Desensalé Territorios podridos Me atravesé con el pecho a lastío La roca me embarré, lleno todo de vacío La roca me quebré, respiro lo que deshilo Ya se estoy Ya se estoy Hoy estoy Casi casi Al borde Casi casi Al borde Casi casi Al borde Casi casi Al borde Pa' que mas voy a romper Amarecer Amarecer Sin un peso El ombligo Pa' que te aclaré Se lleve lo que es el río Y aunque no me quedé Te llevo siempre conmigo Y así estoy Y así estoy Hoy Hoy Es el río Y así Hala Hala Casi 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 Al borde Casi casi Al borde Casi casi Al borde Casi casi Al borde Pa' que mas voy a romper La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días